Hola, mi nombre es Luis, soy mitad venezolano y mitad español. Actualmente viajo por el mundo enseñando español. Me enfoco en el español conversacional y además hablo otros dos idiomas que son el italiano y el inglés. Tengo tres años de experiencia enseñando español en diferentes partes del mundo, desde el Kenia hasta el Vietnam, en España y Italia. Mi metodología se enfoca en crear un sistema enfocado en tus necesidades, en tus pasiones y traeré a la clase artículos, podcast y diferentes clases de contenido que te ayude a mantenerte contento y enfocado en este viaje al aprendizaje salsero del español. Si quieres aprender el español con la energía de la salsa, reserva tu primera sesión conmigo ahora.